Señor Quiles, ¿está por aquí? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Buenos días? ¿Te acabas de despertar? No, hombre, no. Pero me tienes que carrilar, ¿eh? Porque no he jugado en todo el día y... A ver, mientras... Mira, ha habido un pibe, ¿vale? Que me ha tocado en dos partidas, que se llama Dusk M. Ha jugado sin micro desde la ronda 1, sin que haya pasado nada. Sin micro, yo. Desde la ronda 1. Pero sin activarlo, o sea, sin que nos oiga, ¿sabes? Y bueno, poco había que hacer. Hemos perdido de las dos. Y luego en esta íbamos ganando de paliza. 6-2 o algo así. Y no hemos metido en una ronda hasta el final. Pero bueno, ahora que tengo duo easy. Aquí me pillo una race, tío. Un brimmy para empezar el día. Brimmy with the steaming, ok. Hostia, otra vez la Sky y esta. Te aviso, la Sky del otro equipo... Ah, no, es el Nats. La Viper, la que no tiene micro. ¿Es Nats? Vale, pues, la Sky del otro equipo juega como si fuera un deathmatch. Vas a flipar las muchas que mete. O bueno, a lo mejor le sale como el culo y no mata a nadie. Race is Skuka. I will spot. Hay one. Hay one, guys. Hay one. Hay one, guys. Hay one. Hay one, yeah. Hay one. Hay un enemigo que mueren conmigo ¿Cómo se siente después de ganar el campeón? ¿Estás bien? Digo, estás ahí, recuerdas a mí, ¿no? Estás llorando como un pequeño pecho ¿Qué? El pecho es para el grupo de explosivos Ok, tengo una espalda, quiero un HP Unlock, unlock ¿Quién está en el lado? Me dupo ¿Quién está en el lado? ¿Quién está en el lado? Me dupo, me dupo Ya, me hable. ¿Puedo darme un wall? Sí. Opa, más de aquí. Quizás un short de la izquierda. Chamber 10. Queda un enemigo. Last time SP. ¿Cómo es el skill para ganar el Más de Berlín? Me hable. Tu experiencia. Fue bien. Buena. Hay uno. Una es larga. Una es larga. No hay HP. Hay 2B. ¿Puedo plantar una bomba o no? En el flanco. ¿Cuál es el barrio? Cuál es el barrio. Cuál es el barrio. He salto en el spike. Explosivos colocados. Tengo la spike. Eh, backside. ¿Puedo TP? Hay dos aquí, creo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Espera, Mixer? Sí. Oh, my God. Nunca dime. No puedo entender. No puedo entender. Pero creo que lo que tengo que entender. ¿Cómo estás haciendo? Estoy bien. Estoy bien. En ese año. Sí. Bien, quiero decir, no tampoco, pero sí. ¡Opa! Dos backside. dos backstacks queda un enemigo i'm five i'm not kicking maybe showers i don't think you're trolling i'm done i'm done one hp side one hp one is close long one is close long nice uh omen 30 hp 30 hp 30 hp nothing showers i know it i know it i can nice one more one more one more maybe elbow oh my god no 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 thank you no are you ¡Gracias!